Y desde cuándo me importó Gracias a quien ya se nos dio La vuelta se nos coronó Písale al KDK 120 por la O Y desde cuándo me importó Gracias a quien ya se nos dio La vuelta se nos coronó Písale al KDK 120 por la O Y ya no existe la manera en que me pagan mercade Shorty, ya mami en cinco, te podría ir a ver Cuando suelto el uno, pienso que ya me eleve Casi no siento el suelo, no sé qué pasó ayer Y pienso que soy loco, yo 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 Y paro y se acabo de un sueño, es que no me quiero despertar Va la mía por vos que no me querías ver pegar Y no estoy solo, siempre tengo a mi perro a la par Puede que llegues a tu casa si quieres hablar Yo ya no le paro ni aunque me encañones No tendré lo mío, porfa no menciones No quiero sus penas, porfa no me adoren Me puse pa' mi se fueron los dolores Y pienso que soy loco, yo 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 Y pienso que soy loco 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 Yo 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 Yo